Emocionante final el que reservaba el recorrido norte de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, como colofón a un campeonato de Madrid senior femenino que nunca estuvo exento de emociones. A pesar de que María Urueta partía con una renta de tres y cuatro golpes sobre sus perseguidoras, estos no fueron suficientes para tomar distancias sobre Rocío Ruiz de Velasco, quien ya en el hoyo cuatro había logrado reducir distancias alternándose en el liderato con María hasta el hoyo trece, donde lograba tomar la delantera aguantando la posición hasta el hoyo dieciocho, momento en que María lograba forzar el desempate. Desde aquí vuelta a empezar para seguir echando un pulso en el que Rocío no daría su brazo a torcer hasta que en el hoyo cuatro Urueta resolvía el campeonato a su favor. En cuanto al resto de jugadoras, Mercedes Pérez fue la mejor jugadora scratch de segunda categoría, Patricia Martínez en tercera y María Victoria Rodríguez se adjudicaba la cuarta categoría. Gracias por ver el video.